Sin duda, esa semilla que se sembró hace 40 años y dio origen a la Universidad Tecnológica de El Salvador, cayó en tierra perra. Fue cuidada y abonada con amor, sudor y diligencia. Resistió los embates del entorno y se mantuvo firme. Hoy es un frondoso árbol que cobija bajo su sombra a varias generaciones de salvadoreños. De ayer, hoy y el mañana. Tú puedes ser parte de ese legado. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Te atreves? ¿Te atreves? ¿Te atreves? ¿Te atreves?